Barcelona vs Valencia, vamos a ver el gol de Luisito Suárez al minuto de juego rápidamente, el equipo de Luis Enrique se ponía al frente en el Camp Nou pase de Messi, definición del pistolero, el uruguayo Luisito Suárez en la portería de Diego Alves Gracias por ver el video